Descubra T21 Learning, el kit de herramientas de la consulta médica Jerome Legend, para personas con discapacidad intelectual de origen genético, sus familiares y los profesionales de la salud. Podrá encontrar consejos, vídeos, formación e información práctica, basadas en la experiencia del equipo médico y científico de la consulta médica Jerome Legend. Utilice los filtros para obtener los resultados, eligiendo las categorías y los temas que le interesen. En cada página, descubra nuevos contenidos y déjese guiar por las sugerencias. Encuentre fácilmente sus contenidos favoritos fijándolos en su cuenta de usuario y suscríbase a nuestro boletín para estar informado de los nuevos artículos. Nos vemos pronto en T21 Learning.